Bienvenidos a este programa de radio que se llama Hagamos historia, hagamos cuarentena Este tema está muy relacionado a lo que vimos en la clase pasada por lo tanto es necesario poder haber entendido esos temas para pensar la clase de hoy y a su vez después realizar la actividad Lo que vamos a hacer es pensar justamente este nuevo contenido que nos propone quinto año, digamos uno de los contenidos que empieza el camino de comunicación y lo vamos a trabajar con el texto de Terán, de Oscar Terán que se llama La Ilustración en el Río de la Plata Por supuesto la pueden encontrar en el cuadernillo como así también pueden encontrarlo adjuntado a la actividad Ahora sí, comencemos Como ustedes ya saben siempre es fundamental para entender los contenidos históricos poder entender qué pasa en el resto del mundo o qué pasa en los contextos que afectan el contenido que vamos a pensar Por eso vamos a pensar ahora qué pasaba hacia finales del siglo XVIII en Europa ¿Hacia finales del siglo XVIII en Europa? Ustedes ya saben Vemos un mapa europeo que está organizado por varios reinos donde cada uno de ellos hay una monarquía absoluta principalmente que ha adoptado las ideas o formas que plantea el despotismo ilustrado Podemos ver así distintas familias, distintas dinastías como por ejemplo los Romanov, los Habsburgo, Hosenholler, Hannover, Borbón, Braganza y también la familia Borbón en España Tenemos que entender que estas monarquías absolutas como dice la palabra para no olvidarnos tenían este poder concentrado en una sola persona en la figura del rey como también esta idea de la legitimidad divina donde su poder estaba respaldado por la iglesia y donde justamente era entendido ese personaje, el rey como un enviado, un elegido por Dios para gobernar a ese pueblo de la mejor manera posible Sin embargo nosotros vimos que durante este período también ya anda circulando lo que se conoció como ese fantasma ideológico ese terror que tenían los absolutistas porque cuestionaban cada una de las verdades a lo que estamos haciendo referencias a la ilustración esta corriente de pensamiento que tenía como base como vimos en la clase pasada en la razón es decir todo es cuestionable todo es criticable todo es analizable en base al pensamiento humano así es comprobable o no por eso es fundamental este análisis de la razón para comprender la realidad en esta comprensión justamente vimos nosotros que va a dar origen a la ciencia es decir esta ciencia experimental la comprobación de datos la búsqueda incesante de nuevos conocimientos todos ellos comprobables experimentables observables bien y cada uno de estos conocimientos estas nuevas tecnologías y demás y demás vimos nosotros como la humanidad en base a la ilustración siempre va en búsqueda de un progreso un progreso que para ellos es objetivo es superador y es indefinido a todo esto vimos nosotros que no va a ser solamente esto entendido como un rivero oca o son ilustrados o son pertenecientes al antiguo régimen sino que se da esta especie de híbrido ideológico ¿no? el despotismo ilustrado donde toma ideas del antiguo régimen como la política la sociedad esta idea política del poder total de ninguna representación de la sociedad en el poder a nivel social donde la mayoría justamente pertenece a un grupo duro ¿si? de campesinos de gente excluida donde pocos tienen acceso al poder y al saber ¿bien? como también la legitimidad ¿si? de este poder no se lo da la sociedad sino que se lo da este factor divino ¿no? la religión el cristianismo por otro lado tenemos a la ilustración donde si este híbrido ideológico tomará muy fuertemente las ideas ¿bien? que son principalmente de la economía también van a tomar algunas ideas de la ciencia que van a ser justamente factor a la economía por las nuevas herramientas descubrimientos con los cuidados de las plantas cuidados del ser humano y demás pero bueno esas van a ser principalmente las ideas como van a estar mezcladas del antiguo régimen de la ilustración que va a poseer el despotismo ilustrado ahora bien ¿por qué nos interesa esto? porque así empezamos a bajar un poco en el contexto porque España vamos a tomarla nosotros como este gran gran ejemplo del despotismo ilustrado que luego por supuesto sus ideas sus reformas repercutirán en América España para finales del siglo XVII tenemos que pensarlo como un imperio digamos que es el imperio que está en debacle ese gran imperio del siglo XVII en el siglo XVIII digamos está siendo superado principalmente por Inglaterra por esta máquina de comercio que encima digamos empieza a descubrir esta revolución industrial y sus beneficios por eso lo tenemos que tomar como un imperio ¿por qué? porque en la península ibérica en Europa estaba la casa madre ¿sí? tenía posesiones dominadas en Asia principalmente lo que son las islas que hoy es Filipinas y también por supuesto tenemos las grandes colonias en América esos dos grandes virreinatos que por supuesto no eran gobernados directamente por el rey pero sí por su representante ¿no? por ese virrey ¿qué virreinatos? el de Nueva España y el del Perú por lo tanto tenemos dos grandes regiones sumado a una pequeña porcioncita no tan importante en el factor geopolítico del imperio todos ellos partes de Asia de América y de Europa responden a una sola figura a una figura absolutista ¿a quién? a Carlos III familiar perteneciente a la dinastía Borbón que antes nosotros nos vimos en ese mapa con las distintas casas reales los borbones son adeptos o fueron adeptos a esta idea que ya nombramos bastante que era el despotismo ilustrado para ello ellos realizaron una serie de reformas de transformaciones que se llamaron reformas borbónicas bien que van a ser instauradas primero en España y luego en América por supuesto a nosotros nos interesa mucho más lo que sucedió en América este proyecto que Terán lo va a llamar modernizador porque la idea es mejorar el comercio el control empezar a explotar las economías regionales de las distintas colonias y no solamente exportar oro y plata sacada de Potosí va a ser un factor clave la pregunta es clave por qué Carlos III principalmente como también su padre Felipe V van a ser los grandes impulsores de estas reformas borbónicas donde van a hacer reformas donde van a implicar lo económico lo ideológico y lo administrativo ¿qué quiere decir esto? que las transformaciones que se van a hacer en América no solamente van a ser cambios edilicios de límites de reglas económicas con respecto al comercio y demás sino que estas reglas estos cambios van a llevarse a las ideas es decir las ideas ilustradas principalmente económicas y científicas van a ser digamos plantadas ¿bien? en este continente americano por lo tanto las personas que viven allí por supuesto estamos hablando de personas siempre que tengan acceso al conocimiento van a empezar a recibir estas nuevas ideas que provienen de Europa van a acceder digamos a parte de las ideas propuestas por la ilustración por eso chicos además de estas grandes reformas que nosotros vimos en tercer año donde aparecen nuevos virreinatos nuevas capitanías ¿bien? cómo se transforma el comercio donde se le da más importancia a las economías regionales y demás es importante por esto porque las ideas de la ilustración empiezan a sembrarse en el continente americano con las reformas borbónicas por lo tanto este proyecto modernizador es decir de hacer llegar nuevas ideas son dadas desde arriba es decir desde el poder para que se llegue a la sociedad y empiece a adoptar esas ideas como propias en todo esto va a aparecer lo que digamos es la antesala es decir el antecesor hace muchos 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 años digamos a lo que luego va a ser la Argentina ¿sí? el famoso virreinato del río de la plata que fue creado en 1776 para eso tenemos que ver donde estamos parados es decir en Buenos Aires por supuesto Buenos Aires era entendida como una ciudad colonial sin embargo a partir de la creación esta separación de las tierras que pertenecían al virreinato del Perú y ahora conformadas en este nuevo virreinato del río de la plata Buenos Aires elegida como la capital empieza a ser una de las ciudades más importantes de la región Buenos Aires para esa época no era una ciudad bastante grande sino era más bien chiquita ¿sí? tenemos que entenderla hoy como lo que es el viejo casco de la ciudad los barrios de Montserrat San Nicolás San Telmo toda esa región ¿bien? el Bajo de Buenos Aires eso era la ciudad el microcentro no más que eso por eso era una ciudad chiquita ¿sí? principalmente hay datos que aportan algunos historiadores más digamos positivistas de acumular datos que hablan de 20.000 habitantes aproximadamente para 1776 1778 pero lo más importante para nosotros es entender que en esa Buenos Aires estaba y residía el poder virreinal recuerden ustedes el rey por supuesto nunca estuvo en América sino que tenía su representante la figura del virrey que tomaba decisiones dentro de ese virreinato por lo tanto aparece para saber el primer virrey que fue Pedro de Ceballos a nivel social tenemos que pensar la ciudad en dos grandes grupos nosotros ya vimos en tercero cómo estaba organizada la sociedad colonial donde esas etnias de blancos de aborígenes y de afroamericanos constantemente se relacionaron dando fruto a distintos grupos sociales que eran las castas este mestizaje que se dio pero lo importante es que podemos organizarlos rápidamente en dominante y dominado los dominantes eran los blancos es decir las personas que habían nacido en Europa europeos que principalmente eran españoles como también los criollos es decir los hijos de esos europeos en América ellos principalmente podían gobernar los peninsulares los criollos no tenían cargos pero si estaban relacionados a las grandes actividades económicas el comercio principalmente y también algunas actividades ganaderas por otro lado tenemos al grupo de los dominados es decir distintos grupos sociales que por supuesto como dice la palabra justamente no tenían privilegio de la sociedad por ejemplo no podían acceder al conocimiento no podían estudiar no sabían leer en grandes mayorías en estos grupos populares por supuesto va a haber afroamericanos que eran usados como esclavos aborígenes que no eran esclavos pero tampoco eran personas por lo tanto esa veta dejaba un amplio margen para tomarlos de la forma que la familia deseara y también teníamos acuérdense a este mestizaje que se dio entre los distintos grupos estos mulatos ambos y mestizos que dependiendo la fisionomía es decir los rasgos y el grupo familiar al que pertenecía se daba este blanqueamiento social donde podía olvidarse por ahí ese lazo digamos entre comillas malo aborigen y hacerse entender por la sociedad como era un criollo habitual un mestizo que mentía digamos así todos podían reconocerlo y seguir ostentando los privilegios de este sector ¿no? de blancos entre comillas y por último si analizamos la política analizamos la sociedad nos queda la economía la economía tenemos que entender a Buenos Aires como una gran ciudad de comercio Buenos Aires antes de haber sido la capital era una gran ciudad de contrabando es decir de comercio ilegal ¿bien? principalmente donde era un gran asiento de esclavos Buenos Aires era un lugar donde se vendían y compraban constantemente esclavos traídos de África parece algo medio raro para nosotros porque nosotros no tenemos gran cantidad de afrodescendientes que los que hubieron murieron en las guerras de independencia con pestes y demás pero era un lugar donde se hacían muchas de estas tratativas pero lo más importante del comercio era porque el puerto de Buenos Aires era la salida oficial que había establecido el rey para que el oro y plata de Potosí saliera directamente de allí hacia Cádiz y así llegara a España por eso era un gran puerto importante recuerden era la capital por lo tanto gran cantidad de milicias de milicias no de grupos militares tenían que existir ¿si? en esa ciudad porque tenía que asegurar ese comercio y así resguardar esa gran riqueza que estaba en la ciudad para llegar a las manos del rey en España bien ya hablamos un poco de Buenos Aires digamos la describimos bastante en sus tres facetas típicas si la analizamos de la historia ahora tenemos que entender un poco la cultura bueno bien dijimos ya no este proyecto modernizador como modernizó digamos a Buenos Aires en grandes rasgos bueno ahora hay que entender como modernizó su cultura bien y cuando hablamos por supuesto de esta cultura tenemos que entenderla como una cultura justamente de élite ¿no? este proyecto modernizador Terán va a proponer que es defensivo ¿por qué? como él plantea que la corona española planteó esta reforma de despotismo ilustrado tenemos que entender que hay un limitante en la cultura es decir no todas las ideas de la ilustración pueden circular digamos con libertad las ideas de la ciencia de la economía son justamente las buscadas y las más aptas ¿no? para mejorar el comercio mejorar la productividad mejorar las ganancias de esa corona que venía en detrimento y por eso las reformas hacen que traten de volver a encontrar ese auge que sí vivió en el siglo XVII ahora ¿cuál es ese limitante? recordemos que el despotismo ilustrado no toma de la ilustración estas ideas sociales y políticas es decir no se discute el poder absoluto no se discuten las verdades propuestas desde la iglesia es decir las ideas que legitiman ese poder político ¿bien? no se discute la sociedad estática por lo tanto por eso es un proyecto modernizador defensivo que es lo que propone Terán es decir modernizar las colonias modernizar el pensamiento de los colonos de las personas que habitan las Américas pero no justamente para hacer una transformación en todo tipo sino justamente defender la economía hacerla crecer defender las posiciones defender el estatus de imperio por eso es esta idea de defensora ¿no? un proyecto modernizador defensor está en este sentido de no buscar un gran cambio radical en la sociedad sino apostar por estas nuevas ideas que buscan el progreso en lo económico ¿bien? por esto como bien acá ustedes ven con el meme ¿bien? vamos a ver entonces que las ideas que están limitadas todas van a tener que relacionarse con la política y con la sociedad es decir son ideas que van a ser censuradas es decir la corona va a prohibir la llegada de libros la publicación de diarios que traten ideas por ejemplo de la república de derechos ¿bien? de la participación de la división de poderes todas esas ideas justamente van a ser censuradas ¿bien? principalmente porque van en contra del poder absoluto y por supuesto también van en contra de la iglesia piensen ustedes que el poder legitimante era justamente la iglesia y no el voto popular por eso si desde la corona es decir desde el poder ¿bien? desde el estado va a ser virreinal en este caso si se van a promover ¿bien? las ideas de la ciencia y las ideas de la economía van a hacerlas circular en la sociedad vamos a ver como como diarios con las escuelas ¿bien? con libros ¿bien? que van a llegar que justamente van a ser permitidos para que la gente la gente digamos por supuesto de una gran altura social pueda consumirlo y pueda pensar esas ideas y después llevarlas a la práctica por eso a todo esto si bien es entendido por Terán como una ilustración católica ¿por qué? porque las ideas que se van a promover no entran en juego o sea no entran en conflicto ni con la religión ni con el poder político ¿bien? ¿quienes van a ser los grandes pensadores de esta ilustración católica? bueno principalmente fueron españoles ¿bien? como Feijó Campomanes Jovellanos grandes pensadores que por supuesto eran déspotas e ilustrados que con sus escritos tomando por supuesto escritos de otros ilustrados como franceses ingleses alemanes Kant por ejemplo Kessnay Adam Smith Ricardo Nate Newton con respecto a la ciencia van a ser justamente traducidos y repensados por ellos para hacerlos llegar por supuesto en un lenguaje español a estas personas no solamente en América sino también en la península por eso tenemos que entender que la ilustración católica se va a dar principalmente para nosotros en América ¿bien? con esta idea de promover las ideas de la ilustración de la economía y la ciencia y no las que ponen en juego esta alianza digamos ¿bien? de las ideas ilustradas con la monarquía y la religión bien ¿cómo entonces los borbones llevaron a cabo esta modernización defensiva digamos de la cultura porteña como también del resto del río de la plata? nosotros lo tenemos que pensar en Buenos Aires porque es la ciudad más rica era la ciudad donde frecuentaban constantemente los líderes políticos por lo tanto había un caudal de información mucho mayor a la que había en el resto del país ¿bien? pero también tenemos que entender que había regiones muy importantes ciudades muy importantes como por ejemplo Montevideo Córdoba donde también se daban este tipo de particularidades donde llegaron estas ideas de la ilustración católica y también se dieron estas formas para que se incorporaran a las ideas de las personas por supuesto de la élite ¿bien? bueno la primera forma que plantea Terán van a ser bibliotecas particulares es decir bibliotecas de personas ¿bien? personas pertenecientes a grupos privilegiados a comerciantes a políticos ¿bien? personas de la alta sociedad ¿cómo accedían estas personas a los libros? muy fácil a través del comercio tenemos que pensar que Buenos Aires es la gran ciudad del comercio por lo tanto llegaban constantemente escritos para poder comprar relacionados con la ilustración por supuesto libros legales relacionados a los aspectos económicos y científicos ¿bien? por ejemplo libros de Kessnay de Adam Smith de Newton ¿bien? es decir libros permitidos pero también tenemos que pensar que Buenos Aires ya antes de las reformas borbónicas era un gran sitio de comercio ilegal del contrabando por lo tanto también hubieron escritos por supuesto vendidos en forma culta ¿bien? en secreto políticos y sociales libros pertenecientes a Voltaire Rousseau Montesquieu ¿bien? todos escritos digamos relacionados más a lo político social pero bueno esto digamos lo que propone Terán ¿no? donde encuentra la primer beta de difusión de las nuevas ideas ¿sí? de la ilustración católica a través de las bibliotecas particulares piensen ustedes que las bibliotecas de las casas no eran solamente leídas por las personas de allí sino también acuérdense que existían las tertulias ¿no? esta reunión de personas de alta sociedad donde se juntaban a leer a debatir un escrito intercambiar ideas y demás por lo tanto estas ideas los libros circulaban entre las personas de la alta sociedad así llegamos a la última forma que encontraron desde la corona para difundir estas ideas ¿no? pertenecientes a esta ilustración católica ¿cómo? bueno digamos que la última forma fue la educación pero tenemos que entender algo muy importante para comprenderla tuvo una gran digamos importancia lo que realizó una parte del clero yo particularmente lo destaco como si fuera un clero ilustrado es decir frailes monjes obispos que adoptaron ideas de la ilustración ¿bien? como propias obviamente tenemos que entenderlas relacionadas a la economía y a la ciencia nada que ver con la sociedad y la política era completamente contradictorio a su forma de vida a su pensamiento y demás ¿bien? estas personas fueron muy importantes porque el clero ilustrado ¿bien? no solamente digamos el clero ilustrado sino el clero estaba a cargo de los institutos educativos en ese entonces no existía la educación pública sino que todo lugar era un lugar privado donde se pagaba ¿bien? para estudiar y siempre estaba controlado por monjes de distintas congregaciones no importa qué pero eran monjes los pertenecedores al saber los que no los resguardaban los que sabían justamente la verdad era cierto tenía mucho tiempo para leer y pensar por lo tanto accedían a distintos escritos pero ellos eran los que manejaban los centros educativos obviamente como estos centros educativos eran lugares que se debía pagar para poder asistir era un lugar exclusivo para la elite porteña ¿bien? no importa si eran criollos o si eran peninsulares sino lo que importaba es que podían acceder a esa información por el pago de su educación ¿bien? ¿quiénes por ejemplo fueron grandes personajes que pertenecieron a este clero ilustrado? bueno van a ser justamente dos frailes ¿bien? Chorroirairin y Maciel lo importante de estos dos es que además de ser profesores fueron rectores del Real Colegio de San Carlos uno de los lugares más importantes donde las personas que asistieron allí pudieron acceder a las ideas de la ilustración católica ¿bien? esta ilustración digamos restringida para comprender y poder hacer avanzar en esta idea de la ilustración hacia el progreso este Real Colegio de San Carlos para el que no conoce es hoy en día el Colegio Nacional Buenos Aires para quien tampoco lo conoce es un colegio que hace poco salió en los medios donde digamos varias mujeres porque ya a la edad de 18 años son mujeres digamos reclamaron y hicieron a voluntad sabida de todo o sea los expusieron adelante de sus compañeros profesores y las cámaras digamos los distintos abusos que tuvieron por parte de compañeros y profes ¿no? por ser mujeres y abusar digamos de su condición de superior de profesor y demás pero bueno nada así por ahí lo ubican es un dato de color de la sociedad actual que es importante pero bueno para entender a qué vamos lo importante acá es un poco entender esto nosotros estamos hablando de personas que van a ir a educarse en el final del siglo 18 a este colegio donde van a incorporar ideas de la ilustración ¿bien? ideas por supuesto económicas y científicas pero acuérdense siempre existe este circular hablar de ideas prohibidas ¿bien? estas ideas políticas sociales que llegan por medio de libros prohibidos con el comercio entonces vamos a tener a grandes personajes que van a asistir a este colegio por ejemplo vamos a tener a Vietes a Rivadavia ¿sí? pero vamos a tener a tres grandes personajes quienes son Manuel Belgrano Mariano Moreno y Juan José Castelli tres personajes que van a pertenecer a la primera junta de gobierno la máxima expresión ilustrada de lo que es entendida la revolución de mayo por eso es muy importante entender esto sin la participación de este clero ilustrado donde promovió las ideas de la ilustración quizás restringidas ¿sí? pero sembró esa semilla ilustrada en estos personajes la revolución de mayo era imposible por eso es importante entender esto y que las ideas que fueron promovidas desde la corona desde los borbones digamos que indirectamente sembraron una forma de comprender la realidad que después puso en juego más allá de que estaba restringido el poder de ellos así para ir cerrando los modos que encontró la corona el poder virreinal para hacer difundir las ideas de la ilustración siempre entendido como una ilustración católica les propongo leer una fuente por supuesto que la voy a analizar yo pero ustedes tienen que tratar de hacer un juego un esfuerzo algo para entender cómo se analiza tratar en tratar de entrever las ideas en esta fuente es decir el escrito de la época y demás la fuente fue escrita por Juan Baltasar Maciel este fraile que fue profesor y rector del colegio del real colegio de San Carlos y dice así las cátedras de filosofía no tendrán obligación de seguir sistema alguno determinado especialmente en la física en la que se podrán apartar de Aristóteles y enseñar por los principios de Descartes Gassendi de Newton y alguno de otros sistemáticos arrojando todo sistema para explicación de los efectos naturales y seguir sólo la luz de la experiencia por las observaciones y experimentos en que tan útilmente trabajan las academias modernas bueno Maciel este que fue el rector y profesor del real colegio de San Carlos este fraile por eso es tan importante el rol que tuvo parte del clero este clero ilustrado ¿no? está hablando de la física es decir de la ciencia ni de la economía ni de la política ni de la sociedad está hablando de la ciencia está hablando de la física está hablando de la ciencia no hay otra pero acá está lo interesante que sí quizás es difícil para ustedes entenderlo pero por eso la idea es practicarlo entre muchas comillas a la distancia cuando dice en que se podrán apartar de Aristóteles Aristóteles pertenece a la cultura grecorromana a la cultura con lo que la iglesia sembró sus verdades bien dice que se podrán correr de eso y poder enseñar y poder enseñar principios de Descartes Gassendi Newton y alguno de los otros sistemáticos es decir pueden enseñar en el real colegio de San Carlos ideas provenientes de ilustrados reparando sí relacionados con qué con la ciencia bien por eso esta idea de clero ilustrado confío en las ideas que propone la iglesia respeto las propuestas de Aristóteles pero también son muy importantes las ideas que plantea Descartes Gassendi y de Newton ilustrados que plantean por ejemplo como Newton la gravedad por eso es importante da la posibilidad a las personas no solamente de enseñar ideas ilustradas relacionadas con la ciencia no está diciendo otra cosa sino también de hacer entender a los pupilos a las personas que estudiaron allí que también van a recibir ideas ilustradas bien y esta última frase creo que lo determina bien como le da una gran importancia a la ilustración dice seguir sólo la luz de la experiencia por las observaciones y experimentos la luz de la razón observación y experimentación investigación es la única forma de comprobar observando y experimentando razonando por eso estamos viendo que desde la iglesia desde el clero desde el centro educativo del Real Colegio de San Carlos un fraile un profesor un rector porque el otro también lo fue propone seguir las ideas de la razón las luces de la ilustración para acceder a los nuevos conocimientos bueno esto ha sido todo por hoy ya no los molesto más hasta dentro de siete días y no me ven la cara así que mejor para ustedes pero bueno esto fue un poco para que empezamos a entender cómo las ideas de la ilustración empezaron a sembrarse no solamente en América sino que después fue ¿no? este continente esta región llamada Río de la Plata y después va a ser Buenos Aires con las demás provincias que van a conformar la Argentina si no entendemos esto no podemos entender cómo salió de la nada personas como Belgrano San Martín Belgrano ya lo nombré Moreno Castelli ¿sí? principalmente criollos que son ilustrados y es principalmente por esto si bien San Martín no fue al Real Colegio de San Carlos pero nació justamente en nuestro territorio y existían libros ¿bien? libros que circulaban no solamente en Buenos Aires sino también en las provincias ¿bien? por eso es importante entender cómo la ilustración que era algo europeo llegó a una ciudad en el medio de la Pampa que era Buenos Aires ¿bien?